¡Oh, muro! ¡Oh, dulce y amado muro! ¡Cuántas veces has oído mis lamentos por tenerme separada de mi hermoso pírame! ¡Veo una voz! ¡Me acercaré a la abertura para poder oír el rostro de mi tisbe! ¡Tisbe, eres tú, mi amor! ¿Amor mío? ¿Eres mi amor? ¿Presumo? ¡Tisbe, mi amor! ¿Quieres verme? ¡Enseguida! ¡Pues veámonos en la temporada de teatro Tarumba UPV! ¿Cuándo? ¡El miércoles 12 de septiembre! ¿Y qué hay que hacer? ¡Muy fácil, tisbe, muy fácil! Solo tenemos que ir a reclamar las boletas en el G402 en la oficina de bienestar universitario ¿Tengo que pagar algo, amor mío? ¡No, mi amor! ¡Es totalmente gratis para mayor facilidad a los dos! ¡Ya quiero verte! ¡Yo también, por favor! ¡No me falles ese día! ¡Y no nos fallen ustedes tampoco! ¡En vida o muerte voy sin dilación! ¡Te espero, mi vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!